¡No! La fiesta más grande del año, la celebramos en Espacio Discotec. Espacio Discotec. Jueves 31 de Diciembre. Recibiendo el año nuevo. Champaña, gratis para todos. Música regional mexicana. Dos superpistas de baile. Música tropical y solidera. Barra Internacional y Juca de Sabores. Jueves 31 de Diciembre. Reserva tu mesa VIP porque esto se va a poner como siempre. Hasta su máxima capacidad. DJ Tian. DJ René. DJ El Apache. DJ Meño. DJ Domo. Jueves 31 de Diciembre. 61.00 Live Oak Park Bueno Cruz, Joria. Jueves 31 de Diciembre. Recibiendo el año nuevo. Espacio Discotec. 770-265-4061. La fiesta más grande del año, la celebramos en Espacio Discotec. ¡Aquí, Javier! No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador. Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor. ¡A dónde la lleves! ¡Espacio Discotec! ¡Espacio Discotec! Porque ya tiene mis huellas Espacio Discoteque Espacio Discoteque Espacio Discoteque Espacio Discoteque Espacio Discoteque Espacio Discoteque